Hola, soy Pablo. Vivo en una hermosa casa construida por mi familia en la cual vivió mi abuelo y hoy la comparto con mis hermanos y padres. En la escuela nos hablaron de algunos bichos con los que jugamos, sobre todo de uno. Hablaron que parece hace mal. Yo no tenía ni idea que me pudiera enfermar si me picara. ¡Qué raro! Mamá y papá no me contaron. ¿Sabrán ellos del bicho al que llaman vinchuca? Les voy a contar. Les voy a avisar.